Buenas tardes, gracias por asistir a este reunión de trabajo de la Comisión de Edilicia de Agua Total y Alcantarillado hoy jueves 11 de octubre de 2019, bajo el siguiente orden del día. Primero, esta existencia de declaración del quórum legal. Segundo, lectura y aprobación del acto anterior. Tercero, encaminación, aprobación o puntos turnados a esta Comisión de Edilicia. Cuarto punto, asuntos generales. Seguro, el absurdo. Lo anterior con fundamento en los artículos 17, párrafo sexto y por el señor de fracción 3 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Los artículos 60 y 71 de reglamento de gobierno por la Administración Pública del Estado de Navarro. Seguro, recuerdo por la lista de existencia. Sin parte presente, el arquitecto Miguel Manuel Ibarra. El director me informó que iba a salir fuera de Guadalajara en la mañana, por lo cual no puede asistir a esta reunión. Maestro Juan Luis Garay Puente. Ciudadana Agustela González Tapia. Presente. Servidora Silvia Esmeralda Gómez Terríquez. Presente. Y por la compañera que no tenemos coro legal, por lo cual no pudimos proceder con la presente sesión. Le agradezco a la temana que ella asistió a esta convocatoria de la reunión. Muchas gracias. Gracias.